La ganadora del certamen Miss World 2018, Vanessa Ponce de León fue recibida con mariachi a su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México donde tuvo su primer encuentro con la prensa mexicana luego de lograr traer la corona a nuestro país después de 68 años que lleva al concurso visiblemente con llanto en los ojos portando su gran corona, compartió hacia donde va a dirigir su reinado durante todo este año No es que te cambie la vida, es una plataforma inmensa para llevar un mensaje a cada rincón del mundo En el tour que tenemos de belleza Con propósito vamos a tratar varias problemáticas sociales como la que yo abordo Ayuda a hijos de inmigrantes indígenas con Educación, desde hace 3 años, explicó Ponce de León durante una rueda de prensa Celebridades filipina Catriona Grace Corona Como Miss Universo 2018 como parte de los festejos de su recibimiento, se llevó a cabo un cóctel especial en El restaurante Palm del Hotel Presidente Intercontinental de Polanco al que acudieron destacados personajes entre los que se encontraban Julia Morley, presidenta de la organización Miss World Gracias a su talento, inteligencia, pero sobre todo a su esfuerzo y proyecto social, fue como Vanessa obtuvo este lugar Además de tres cosas que tiene muy claras desde que ganó Miss México 2018, se necesita mucha humildad, sigo trabajando en eso, responsabilidad y un compromiso muy grande con tu sociedad ¡Suscríbete al canal!